Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti Que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú Mis besos llevarás En ti y muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor, tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñar despierto A besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo verte una vez más Yo me conformaría Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti Que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú Mis besos llevarás En ti y muchas cosas más En ti y muchas cosas más Yo no he podías Yo no he podido olvidar Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñar despierto A besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Yo no he podido olvidarync Yo no he podido olvidar Yo no, aunque no te quiero Gracias por ver el video.